La chef Carmen Palacios cambia pasteles de chocolate por despensas con la finalidad de apoyar a los adultos mayores de Santa Ana, en donde es originaria. A través de su cuenta de Facebook, la reconocida chef sonorense publicó que empezó a hacer un trueque de pasteles que ella misma prepara a cambio de una despensa con productos no perecederos para ayudar a su gente de Santa Ana. La idea comenzó porque falleció un conocido suyo en Santa Ana, que era el sostén de una señora de 92 años de edad. Aunque la chef radica en Hermosillo desde hace muchos años, platicó que nunca olvida su pueblo de Santa Ana. Me empieza a platicar que hay más gente en el pueblo, de sus amigos, de sus conocidos, te acuerdas de fulanito, te acuerdas de manganito, que están pasando por lo mismo. Y la verdad sentí, híjole, mucha angustia, mucha desesperación y nosotros todos los días nos estamos quejando, que por el calor, que por el frío, que por el esto, que por el otro, pero estamos desde la comodidad de un aire acondicionado con una computadora, tenemos comida. Ahorita puedo decir que muchos de nosotros podemos, pero hay otros que no tienen opción. Entonces, estoy intercambiando lo que sé hacer por comida, para llevar a mi pueblo. Los interesados en participar en la campaña de la chef Carmen Palacios pueden comunicarse con ella al teléfono 6623-77-7976 para ponerse de acuerdo y hacer el trueque de un pastel por una despensa. Alan Rubio, Meganoticias.